Cuidado que tienes enredado el cable ¿Ya estás grabando? Listo, hágale Sí, él es grabando Hágalo ¿Sigue bien ahí? Perfecto La Luz She's got the rock She's got the rock She's got the rock She's got the rock ¡Chillando! ¡Chillando! ¡Desperté en la isla del rock! ¡Qué extraña sensación! ¡Siempre paré de este lugar! ¡Ya me empezó a gustar! Desamona ¡Sí, pero sí, por mostrar! ¡Distorsiona! ¡Supren las olas del mar! ¡Mis neuronas! ¡Desperté en el momento pasado! ¡Enloquecente para bailar! ¡Chillando! 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 ¡Enloquecente para bailar! 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 Vaya monotones a monar Sin torsión Sin neurona Es lo que existe para bailar Es lo que existe para bailar Es lo que existe para dos Es lo que existe para bailar Es lo que existe para gozar Es lo que existe para bailar Es lo que existe para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Que te comas tu platanito Que te comas tu platanito Que te comas tu platanito Que te comas Chicano, Chicano, Chicano Chicano, Enloquecete para bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡No podrás escapar! Cuando todo excursió, el rey mono apareció En abrigos como un mono a todos se enloqueció Son fríos abarrados presos en su cuerpo no van a quedar Y en un laboratorio nuestras mentes cambiarán Que nadie se mueva a todos a callar Malos arriba, dos pasos atrás Yo soy el rey mono y aquí mando yo Ya soy mi reina, se acabó el show Todos a favor y nos vamos a quitar Todas las mujeres nos vamos a cingar ¡Se acabó la fiesta! No seremos los sentenciados Del mono y el poder en sus manos Jamás podrán robar nuestra esencia Con su inconsciencia, con su violencia No seremos ajusticiados Por el mono y sus sueños frustrados Jamás podrán robar nuestra esencia Con su inconsciencia, con su violencia Cuidado, no podrán escapar Cuidado, no podrán escapar Cuidado, no podrán escapar No seremos los sentenciados Del mono y el mono y el poder en sus manos Jamás podrán robar nuestra esencia Con su inconsciencia, con su violencia No seremos ajusticiados Por el mono y el mono y el mono y sus sueños frustrados Jamás podrán robar nuestra esencia Con su inconsciencia, con su violencia No, no, no No ¡Gol! 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 Cuidado, no podrán escapar Los malos en la ciudad Cuidado, no podrán escapar En la ciudad Cuidado, los malos en la ciudad Cuidado, los malos en la ciudad